Hola amigos, ¿cómo están? Soy Juanca y en este videotutorial te voy a enseñar unas barras con agarre cerrado. Un ejercicio perfecto para la espalda, sobre todo para el trapecio. Para ello lo único que vas a necesitar es un lugar donde puedas hacer dominadas o una barrita como esta que se pueda poner en el marco de la puerta. Así que vamos a comenzar. Le doy la vuelta para que puedas verlo mejor. Y la posición de las manos es los dedos mirando hacia tu cara. La altura más o menos de la apertura tiene que ser más o menos a la misma altura de los hombros. Y una vez que ya lo tienes, simplemente tienes que levantarte. Levantas todo lo que puedas, una y otra vez. Este ejercicio es perfecto para la espalda, ya que tonificas el trapecio. Aquí lo tienes. Estas son las barras con agarre cerrado. Esa es la especialidad de este ejercicio. Al hacerlo tan cerrado, hace que mucho del esfuerzo lo hagas, sobre todo aquí, en la zona del trapecio. Un ejercicio excelente para la espalda. ¡Gracias!